Y en más información, un policía originario de Aguachapán que partió del país rumbo a los Estados Unidos con el propósito de escapar de la violencia. Cuando el tráiler en el que viajaba junto a un centenar de migrantes chocó contra otro conductor de un camión que transportaba ganado, la víctima fue identificada como Jonathan Eliseo Segura, él tenía 33 años y desde que partió se mostró entusiasta y estaba decidido a cumplir su meta sin imaginar lo que ocurriría al sur de Veracruz, esto en México. Su cuerpo podría ser repatriado en los próximos días.